Como parte de las acciones que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor, en la Feria Tlaxcala 2015 se lleva a cabo visitas de verificación a los prestadores de servicio y los espacios destinados para estacionamiento durante este periodo. Cabe señalar que previo al inicio de la feria, se hizo recomendaciones por parte de la delegación para evitar que se incurren omisiones en la Ley del Consumidor. Edith Padilla Bañuelos, delegada de Profeco en la entidad, señaló que los precios establecidos por los propios responsables de los estacionamientos es de 30 pesos durante el día y después de las 20 horas de 60 pesos, por lo que se vigila, se cumpla con las cuotas. En el caso de alimentos, de bebidas y estacionamientos que habilitan en esta temporada para los visitantes y para nosotros, obviamente, del Estado. Estamos llevando a cabo la revisión y la supervisión en el caso de estos lugares, en el caso de los estacionamientos que se fijó y se acordó con ellos una tarifa para estos días, que fue de 30 pesos en el horario de la mañana, que comprende hasta las 8 de la noche, y a partir de las 8 de la noche, 60 pesos. Invitó a que cumplan con el comportamiento comercial establecido, ya que en caso de no hacerlo, se harán acreedores a sanciones o, en determinado caso, a la suspensión de la actividad comercial. Hasta el momento, no se han presentado quejas formales en el área de estacionamiento. Colocamos preciadores y estamos haciendo la invitación a todos estos prestadores de servicio y proveedores para que coloquen de manera visible los precios, para que expidan los comprobantes. O sea, son requisitos mínimos que con eso evitarían la imposición de algunas sanciones o la imposición de alguna media precautoria, como puede ser el caso de la suspensión de la actividad comercial. Padilla Bañuelo señaló que paralelamente realizan acciones de verificación como parte del operativo del Día de Muertos, realizando acciones de vigilancia en comercios de temporada hasta el próximo 2 de noviembre. Como son todos los establecimientos que venden productos para la elaboración de algunos alimentos de temporada, puede ser el pan, tamales, dependiendo de la tradición, y de cada uno de los consumidores para ofertarles a sus difuntos, estaremos vigilando el comportamiento en los establecimientos también que expenden ya directamente los puestos elaborados, como son panaderías, tiendas con venta también de flores, las florerías establecidas, los puestos incluso de flor, que son a veces semifijos. En el módulo establecido al interior del recinto ferial, abrirán de 10 a 20 horas en horario corrido. Si tiene alguna queja, también la puede hacer a través de los números telefónicos 462-2022 y 462-3875. Para Sistema de Noticias, Diana Zampualteca.